mezclamos todo y miren que está jugosito porque el camarón no se ha resecado acá vamos a añadir una o dos cucharadas de pasta de tomate, puré de tomate y si no tiene puede utilizar ketchup o salsa de tomate aquí cuando estemos mezclando vamos a añadir nuestra salsa de soya o nuestra salsa china y hoy quiero compartir con ustedes esta deliciosa receta de un arroz con camarones con mucho sabor, bueno sin más empecemos con los ingredientes para esta receta necesitaremos arroz y camarones en partes iguales, yo les recomiendo que utilice un arroz siempre un arroz envejecido o un arroz de grano largo quiero que miren la diferencia este es un arroz fresco blanquito y este es un arroz envejecido este queda perfecto para hacer arroces rellenos o en este caso arroz con camarón porque nos va a quedar un poquito graneado si utilizamos este arroz fresco nos va a quedar sopudo entonces trate de conseguir siempre un arroz envejecido o un arroz viejo rendidor los camarones preferiblemente que tengan la piel y las cabezas porque nos van a aportar mucho sabor cilantro ajo cebolla pimiento un poquito de mantequilla pimienta picante sal yo tengo acá puré de tomate pero puedo utilizar salsa de tomate o ketchup si no tuviese salsa china o salsa de soya un poco de aceite y esta receta la vamos a servir con aguacate y con plátano maduro frito pero es opcional entonces empezaremos limpiando los camarones y con la piel y las cabezas vamos a sacar un fondo el agua que le vamos a añadir será la cantidad de agua que vayamos a necesitar para el arroz miren haciendo esto nuestro arroz va a quedar con mucho sabor aunque usted no tenga demasiados camarones porque las cabezas aportan mucho mucho sabor y vamos a limpiar los camarones bien quitándoles las venas esto no necesita hervir demasiado una vez que empieza a ebullir unos 5 o 7 minutos y estará listo des en cuenta que no le he puesto nada absolutamente nada entonces vamos a apagar vamos a licuar con mucho cuidado pero no vamos a licuar a la velocidad alta a la mínima unos segundos solo para poder sacarle todo la sustancia o todo el juguito a las cabezas así muy suavemente con cuidado se quema ya les explico cómo lo hago yo tenemos que levantar esta tapita de arriba ahí va a salir el vapor empezaremos y cuando con la velocidad mínima solo vamos a contar unos cuantos segundos y luego vamos a apagar no necesitamos triturar mucho en las cáscaras miren así y lo vamos a colar este es el truco de un buen arroz con camarón y aquí vamos a lavar el arroz como normalmente lo hacemos vamos a ponerlo acá y le vamos a añadir aquí recién le vamos a añadir la sal solo sal nada de aceite y lo vamos a cocinar como normalmente cocinamos nuestro arroz ustedes saben unos minutos a fuego medio cuando se seque el líquido todo el líquido le ponemos la tapa y lo vamos a dejar cocinar 15 minutos más a fuego bien bajito y nuestro arroz estará listo lleno de sabor miren además de que este arroz queda con un buen sabor también queda con un color bonito por el color de los camarones miren todo esto es el color de las cabezas se lo voy a raspar para que el arroz salga con este colorcito bonito mientras tanto picaremos la cebolla y el pimiento en tiras el ajo también en cuadritos y el cilantro tenemos los camarones limpios sin venas y los vamos a salpimentar este arroz no sólo es bueno es graneado le miren miren como ya está sino que también rinde mucho miren cuánto se hizo se hizo mucho mucho este arroz está delicioso con mucho sabor y ya está listo vamos a continuar en un sartén grande vamos a poner un chorrito de aceite y añadiremos el ajo picado esperemos que este aceite huela a ajo antes de añadir los vegetales como la cebolla y el pimiento listo pondremos la cebolla con el pimiento una pizca de sal vamos a saltear la cebolla con el pimiento sin que llegue a recocinarse bueno nuestros vegetales están crocantes y aquí vamos a hacerlos a un lado acá con el fuego bien alto vamos a cocinar nuestros camarones estos camarones están bien grandes son como casi langostinos grandotes grandotes si usted quiere los corta si no los deja ahí tal cual yo los voy a dejar así grandes y los vamos a cocinar aquí tres minutos con el fuego alto mezclamos todo y miren que está jugosito porque el camarón no se ha resecado acá vamos a añadir una o dos cucharadas de pasta de tomate puré de tomate y si no tiene puede utilizar ketchup o salsa de tomate y aquí vamos a poner nuestro arroz aquí cuando estemos mezclando vamos a añadir nuestra salsa de soya o nuestra salsa china más o menos una cucharada usted pruebe si quiere ponerle un poquito más le pone más esta salsa le va a aportar mucho sabor también tiene sal por eso que tiene que ir con mucho cuidado cuando usted utilice esta salsa vaya con cuidado con la sal vaya añadiendo de a poquito porque esta salsa contiene mucha sal ven lo importante que es utilizar un arroz graneado porque si usted utiliza el fresco aquí esto ya estaría sopudo añadiremos acá la mantequilla y el cilantro y esta receta está lista amigos así de rápido y así de delicioso miren como este arroz está muy muy bonito graneado graneado el cilantro y vamos a emplatar miren esta belleza y salsa de tomate bueno amigos espero y se animen a preparar esta receta que como vieron queda muy muy sabrosa con las cáscaras y la piel de los camarones hasta pronto amigos ha sido un gusto bye bye